¡Españoles, ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando a la patria no ven para ella otra solución que libertarla de los profesionales de la política. Este movimiento es de hombres. El que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria preparamos. ¡Españoles, viva España y viva el rey! Con la lectura de este manifiesto, el 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, da un golpe de Estado que triunfa sin apenas oposición, ante la indiferencia de la mayoría de los españoles. Solo una parte de la burguesía, especialmente la catalana, azotada por la violencia sindical y el pistolerismo, aplaude el golpe. Por lo que se refiere al rey, Alfonso XIII acepta inmediatamente las consecuencias del golpe y, haciendo caso omiso de la Constitución, apoya la formación de un gobierno de militares presidido por Primo de Rivera. España deja así de ser una monarquía constitucional para convertirse en una dictadura. Alfonso XIII emprende a partir de ese momento un camino político sin retorno.